¿Qué quieras? Bien. Este poema son para aquellas personas que se han enamorado de dos personas al mismo tiempo. Tenemos entre dos besos. Vivo entre dos besos. Uno me provoca pasiones insospechadas. El otro me provoca ternuras escondidas. Uno me llena de vida. El otro me llena de paz. Uno me hace descubrir secretos ocultos bajo la piel. El otro me da calma en días de tormenta. Uno me crea una fuerte adicción. Y el otro me crea un dulce desapego. Uno conquista mis partes íntimas. El otro conquista mi corazón. Vivir entre dos besos es como tener una habitación de dos pisos. Lo que haces arriba lo sientes abajo. Y tenemos visitante. Es para aquellos hombres que llegan a la vida de uno y creen que pueden hacer lo que da la gana y quedar impunes. Gracias. Gracias.